Capítulo 13 Por Sherry Shedar Querido diario, estos días sí que eran emocionantes. Cada dos por tres debemos viajar a una ciudad diferente y todo es un subir y bajar desde que ha terminado enero. Finalmente regresamos a su casa, a lo que va a ser nuestra casa. Mamá ha dicho que recibiré clases todo este tiempo y después de cumplir los 16 años, organizará mi fiesta de presentación. Pero hay algo que no termino de entender. Es que mis padres han organizado la partida hacia New York desde temprano. Ni siquiera me dio tiempo a preparar mi equipaje. Mientras tomábamos el desayuno, papá había irrumpido, dando la orden un poco molesto, pero más extraño aún es cuando fui en busca de Blanche. Esta no estaba ni Loan. Adiós Chicago. Sin duda alguna es una mujer muy bella. Sigue haciendo esos gestos que tanto le agradan, siempre tan expresiva a la hora de hablar. Cuando está con ella se siente tan bien que no hay razones para obviar el hecho de que la necesita en su vida. La puerta de la casa se había cerrado y la oscuridad reinaba en la calle. El corazón le late intensamente al ser consciente que se tiene que alejar, pero no pasa nada. Ahora ya sabe a dónde volver. Enciende el motor de su coche y se marcha hacia su apartamento. Señorita, usted y yo tenemos que hablar. Candy se sorprende al escuchar esas palabras. Da un paso atrás por el temor. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Pero eso fue algo muy arriesgado. Yo lo siento. No pensé. Nunca antes había visto a Loan tan serio. Segundos antes. Había estado muy bromista con Terry, pero ahora era otro. Se había cruzado de brazos. Ha bajado un poco el rostro como sopesando las palabras que debía decir. Cierra los ojos. Debes entender que eres una dama. Cualquier desalmado querrá acercarse para hacerte daño o secuestrarte. No puedes actuar de manera precipitada sin analizar tus actos. Tienes una familia de la cual dependes y debes consultar antes de hacer algo por el estilo. Tú puedes imaginar cómo se siente mamá o papá cuando se enteraron. Levantó la mirada y ahora ella, quien tenía la mirada baja, sus manos entrelazadas en su regazo. Tal vez había sido un poco duro con ella. Candy. No me malinterprete. Simplemente estoy diciendo que no puedes hacer lo mismo. ¿Qué has hecho hoy? No que puedas verte con Granchester. Ese es otro punto que se tratará cuando papá y mamá lleguen. No entiendo qué te ha pasado. Nunca habías llegado a algo similar. Salir sin decir nada a nadie. Como una fugitiva. Lo siento. Debes entender. Lo debes entender. Debes entender que las niñas de buena familia no hacen eso. No salen a solas a horas inapropiadas para encontrarse con un hombre, sea quien sea ese hombre. Tu reputación está en juego. Y tú, mi querida hermana, perteneces a dos familias respetables. Es hora que te comportes como se debe. Se acerca hasta ella y la abraza. Siente el ligero temblor que la invade en ese instante. Nadie quiere que te pase nada malo, pero hay formas y formas de hacer las cosas. Hagamos bien las cosas y verás que no habrá problema en nada. Lo siento mucho por haberte preocupado. Había recordado los días que estuvo secuestrada y que estuvo a punto de perder su vida. Tenía razón. Alguien podía haberla raptado y se hubiese dado cuenta muy tarde. No podía actuar de manera tan impulsiva como antes. Ahora es una dama. Me alegra saber que estás bien. Y lo has entendido. Ahora vamos a descansar. Estoy hecho polvo. Vamos, pequeña. Necesitas reponer fuerzas para la bronca que se te espera mañana. ¿Estás seguro? Sin duda ya te lo digo yo. Es que papá no estará nada contento, pero tranquila. Solo te encerrará en la torre un año o dos. Cosa de nada. Lo ojan. Ja, 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 ja. Deseando tenerlo frente de sí para poder tocarlo. Extiende su mano creyendo que lo logrará acariciar el rostro al del hombre que la mira dulcemente. Era frustrante no haber dado todos esos besos y caricias que tenía reservada para ella. Adoraba como esas enormes esmeraldas la observaban con fascinación. Apoyado sobre su lado izquierdo en su cama estirada a su mano como si fuese capaz de alcanzar el rostro de la rubia y acariciar su mejilla. Suelta un suspiro y cierra los ojos e intenta dormir. Finalmente habían llegado. El viaje había sido un poco pesado y tedioso. Pero gracias al señor André había podido conseguir camarotes con literas para poder descansar. En el trayecto hacia New York, cuando llegó al comedor, encontró al rubio disfrutando de una taza de té mientras ojeaba el periódico. Había comenzado a desayunar cuando éste le comunicó que Candy había partido temprano. Al parecer había ido al encuentro de Terry. Le explicó un poco el tipo de relación que había entre ellos. Desde que conocieron en Londres y que para su tranquilidad había osado en permitirle a Loan que la acompañase. Luego fueron al despacho donde el señor Johnson se había presentado con los billetes del tren para que pudiesen ir tras Candy. Como de seguro sabía, tenía intenciones de hacer. Firmó los últimos papeles que habían quedado pendientes. Cuando entraron a la casa, Phillip, el mayor domo, les comunicó que sus hijos habían llegado la noche anterior. Solicitó que Lois preparara el desayuno mientras iría a cambiarse. Lo primero que debía hacer era hablar con Blanche. Su esposa no decía nada, pues sabía muy bien lo que pasaba por la cabeza de su marido. Una hora después estaba en su despacho revisando unos documentos y guardando otros en una carpeta cuando se acercaba Helen hasta donde él está. Cariño, el desayuno está listo. ¿Ya se levantaron los chicos? Ella ya sabía a quién se refería exactamente. Creo que no. Pues levántalos, quiero hablar con ello. Está bien, pero por favor no te vayas a exceder. Su marido no contestó nada, pero enseguida el semblante serio no añadió nada más y fue hasta la alcoba de Candy cuando vio en el pasillo a su hijo caminando perezosamente. Buenos días, mi amor. ¿Cómo amaneciste? Hola, mamá. Buenos días. Deposito un beso en su mejilla. Bien, gracias. ¿Qué tal el viaje? Un poco pesado, pero sin contratiempo, por cierto. Cielo, tu padre quiere hablar contigo. Te espera en el despacho. ¿Está de ogro? ¿De Shrek? Un poco. De somebody. Somebody, body, 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 body. The body, 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 the chair. Hey, na. Yo rosto. It's a te, na. Yo, hey. Un poco. Le hice sonriente mientras le guiña una hoja. ¿Deberita, deberitas? Está bien, iré a ver qué quiere. Camina de manera despreocupada mientras entrelaza sus dedos detrás del cuello y su madre entra a la habitación de su hermana. Buenos días. Es hora de levantarse. Muy alegre. Corre a las cortinas para que entre más luz. Vamos, dormilona. Vamos, dormilona. Se estira en toda su amplitud de la cama antes de abrir sus ojos. Mamá, buenos días. Hola, pequeña. ¿Has descansado bien? Un poco, gracias. ¿Cuándo has llegado? Seguir y hasta quedar sentado. Hoy hace una hora, vamos. Levántate. Tu padre quiere hablar contigo. ¿Está molesto? No estuvo bien lo que hiciste. Habla de espaldas a ella mientras observa cómo la nieve tiene cubierto todo el jardín, así que será mejor que te vistas pronto y vayas con él. Sí, enseguida. Con los nervios, a flor de piel y manos temblorosas, se cambia el pijama y va corriendo hasta el despacho. Se detiene de frente de la puerta y respira un par de veces antes de llamar. Una voz seca se escucha que le invita a pasar con temor a asomar su rostro, los ve y saluda. Bu... Buenos días. Toma asiento, por favor. Natán está sentado frente a su escritorio y lo han apoyado en el borde del ventanal. De brazos cruzados, mirando al exterior. Yo... Yo... Sí, disculpa. Quedó interrumpida cuando él levantó la mano para indicarle que parara. ¿Se puede saber a quién le pediste permiso para salir el día de ayer? ¿Cómo? Has salido de la casa sin decirle nada a nadie. ¿Se puede saber qué estabas pensando? Me parece un comportamiento inaceptable, jovencita. Nosotros no te hemos enseñado eso. Eres nuestra hija y nos preocupamos por ti. No te imagines el dolor que nos hubiese causado si te hubiera pasado algo. Yo... Yo... Puede que te sientas un poco confundida, pero... Tengo entendido que decidiste estar con nosotros no por el nombre, sino porque... Nos quieres como familia. Y ahora perteneces a nuestra familia, no estás sola. Por lo tanto, tu bienestar y seguridad es mi preocupación. Aunque no lleves mi sangre, no quiere decir que no te quiera como mi hija. Y tal como quiero que seas, quiero que sepas que... Está castigada, tía. Castigada. Así es, jovencita. Estarás dos semanas sin salir a la calle. Y solo lo harás si tu madre o yo lo vemos necesario. Pepepepepepepepepepe... Pero... Nada de peros. Ese es tu castigo por haber salido sola de la casa, de tu padre sin haber avisado al señor a Andri o a mí. En ese momento llaman a la puerta y con disgusto atiende. Estoy ocupado. Perdona que interrumpa, pero el señor Granchester está aquí y quiere hablar con Blanche. Hazlo pasar. Los rostros de los hermanos observan temerosos lo que puede pasar. Bu, buenos días. Esto no se lo esperaba. El semblante del señor Reginar es muy serio. Candy y Lone están más que nerviosos. ¿Qué estará pasando? Buenos días, señor Granchester. Me temo que viene a disculparse por su comportamiento inapropiado de estos días atrás. ¿Cómo dice? Tengo entendido que está interesado en mi hija Blanche. ¿No es así? El castaño mueve la cabeza de forma afirmativa. No es capaz de decir nada, pues necesita digerir todo lo que está pasando. Pero la forma de proceder no es la más adecuada, ni mucho menos lo que hizo esta última vez mandando un billete de tren para encontrarse con ella. Un destello para... Un destello pasó fugazmente en los ojos del actor. Ahora entendía lo que quería decir. Mi más sincera disculpa, señor Reginar. Admito mi comportamiento inapropiado. Pero Terry... No, Candy. Él tiene razón. Debí haberle hecho saber desde un principio mis intenciones que tengo hacia ti. Y déjeme decirle, señor Reginar, que son las mejores. Y quisiera poder contar con el consentimiento de usted para poder cortejar a su hija con todo respeto. Y después hacerla mía. A la rubia se le subieron los colores. El silencio ha sido todo presente. Aparece un reto de miradas entre Nathan y Terry. Me alegra escuchar cuáles son sus intenciones y me parece muy bien. Doy mi consentimiento para poder cortejarla. El rostro de Ambro se ilumina por escuchar la buena noticia, pero de momento ella se encuentra castigada. ¡Castigada! ¿Castigada? El castaño se lleva un puño para ocultar su sonrisa burlona y se aclara la garganta. Si le parece oportuno, me gustaría poder tener una entrevista con ella. Si gusta, puede ser bajo su supervisión. Puede ser posible. Mientras dure el castigo, solo podéis veros por diez minutos y con una carabina. ¿Cómo? Los ojos de Terry se abrieron como platos al escuchar la palabra carabina. Nunca pensó que se lo fuese a tomar tan literal. Así es, le dejaré para que puedan hablar. Y de momento, Loan los acompañará. Así que no vas a poder manosearla. Dicho eso, salió del despacho, dándole la espalda a los jóvenes y una sonrisa traviesa dibujarse en su rostro. ¿Cómo es eso que estás castigada? Le preguntó, demostrando en su rostro lo confundido que estaba. Eh, sí. Se molestó porque salí de la casa de los Andrés sin decirle nada a nadie o pedí permiso. ¿Permiso? El silencio reinó por unos segundos. Lo siento mucho, es por mi culpa. Diga con la cabeza. No es así, tienes razón. Estoy acostumbrada de manera precipitada sin pensar las consecuencias. La verdad es que se me hace un poco extraño. Nunca me habían castigado antes. A excepción del colegio San Pablo. Solo espero que esta vez no hayas llamado a nadie, viejo cabeza dura.